Esta tarea que estamos haciendo nosotros con el Hospital San Juan de Dios hace ya bastante tiempo y de lo cual estamos profundamente agradecidos, nos lleva ahora a hablar de los bebés. Una cosa hermosísima que nos rompe el corazón a todos. Se celebra o se conmemora la Semana de Prematura y tenemos dos personas muy especiales con nosotros que va a hablar al respecto. Ay, Yamila, Martín por un lado, Supervisora de Enfermería, Neonatología. Yamil, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor. Y a mi derecha es Ingrid Altermirano, ella es Coordinadora de Servicios Neatológicos, ¿así? Sí, Coordinadora de Neonatología. Bueno, gracias por atendernos también. No, por favor, no me gusta. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Es la Semana de Prematura, alguien me dijo allí que son 10 derechos, contanos un poco. Exactamente, son 10 derechos que se festejan ya hace muchos años, a través de UNICEF, UNICEF es el que patrocina estos festejos. Y, bueno, nuestra casa festeja todos los años y enfermería pone un gran aporte para estos festejos y lo que pone además la casa, ¿no es cierto? Vamos a preguntar entonces cuál sería, digamos, ceremonial, cómo se lleva a cabo esta tarea, esta actividad. Bueno, todos los años normalmente es hacia fin de año, aproximadamente noviembre, octubre o noviembre, depende cómo toque cada año. Bueno, reunimos a la mayoría de los prematuros que nacieron desde la formación del servicio en la Casa Hospital San Juan de Dios y, bueno, celebramos su vida, obviamente. Y, bueno, vamos, es un momento muy festivo donde está congregado, digamos, todos los servicios, pero además fundamentalmente Neonatología, el Departamento Materno-Infantil, junto con Austetricia. Sí, entonces lo que festejamos fundamentalmente es la vida. Es la vida. A mí me enseñaron en la facultad, me dice Marcia, sé cualquier tipo de pregunta, pero no desentendido todo, porque mucha gente que está mirando dice, prematuro, ¿qué es esto? Contanos un poco. Y, bueno, cuando hablamos de prematuros hablamos de menor edad gestacional de lo que uno espera, ¿no es cierto? Un bebé de término es un bebé de 38, 40 semanas, ¿sí? Y nosotros hablamos de prematura, hablamos a menores de 37 semanas, ¿sí? Y allí, ¿qué hacemos? Cuando llega de esta forma, hay que tener un cuidado importante. Un cuidado especial, ¿sí? Y designado para cada paciente. En realidad, depende de la edad gestacional, va a depender del cuidado que tenga ese paciente. ¿Qué gran corazón hay que tener para estar en esta área, me imagino? Sí, en realidad vocación, además de corazón, sí, vocación y, bueno, creo que fundamentalmente las ganas de servir al otro y de dar lo mejor de uno para que el otro esté bien. Es algo que nos reconforta el alma y nos da mucho placer, especialmente verlos después crecer, verlos después de un año, dos años, tres años, porque nosotros por ahí los vemos un mes, en algunos casos, tres, cuatro meses, los chiquitos más prematuros más extremos, pero después perdemos un poco el seguimiento de lo que es el bebé y los encontramos en la fiesta del prematuro, a veces con cinco, seis, ocho años, y la verdad que nos da mucho placer verlos bien. ¿Ha ocurrido esto, Yami? ¿Ha venido gente? Sí, sí, muchísima gente. Siempre contamos con más de 100 personas en cada fiesta. Ah, mirá. Y vienen chicos de siete, de seis años, así que la verdad que es muy concurrida. Es muy concurrida, yo digo esto, ¿no? La experiencia de lo que te cuenta, ¿no? Después la familia que te dice, mirá, vos en realidad naciste uno, qué sé yo. Y qué linda experiencia poder verlos después cuando están desarrollados los chicos. Sí, sí, sí. Aparte el agradecimiento de parte de los padres y la sensación nuestra de la tarea cumplida, ¿no? No todo es por ahí, nosotros atravesamos junto con los papás momentos muy críticos en la vida de ese recién nacido, que a veces se juega su sobrevida, hay chiquitos que la pasan muy mal en el momento del nacimiento, lamentablemente, pero después, bueno, al momento del alta nosotros vemos todo, cada paso, cada cosa que van alcanzando, y eso la verdad que no tiene precio. Sí, y en materia de estadística, ¿es muchos chicos que llegan prematuros? Y depende de las épocas, en realidad tenemos épocas que tenemos más cantidad de prematuros y menor cantidad, y todo depende. Bueno, para terminar la nota, yo le voy a pedir a las dos consejos, consejos útiles para aquella mamá que no ha atravesado esta experiencia y que, bueno, que de pronto, de golpe y por eso, se encuentra en esta historia. ¿Qué le aconsejaría? Fundamentalmente, para evitar la prematurez, el control del embarazo, ¿sí? Fundamental el control del embarazo, elegir un buen obstetra, seguir al pie de la letra lo que le va diciendo el obstetra, hacerse todos los controles, cuidarse, y también es importante elegir un buen lugar donde va a nacer nuestro bebé, ¿sí? Pensar también que, lamentablemente, a veces, si bien son los menos, muchas veces, lamentablemente requieren el ingreso a una terapia intensiva y entonces uno se siente más cómodo si sabe que está en un buen lugar y que le puede brindar las mejores posibilidades, ¿no? Entonces, también pensar en esa opción, que si bien no es la más querida, uno por ahí tendría que pensarlo, ¿no? ¿Lo tuyo, Yami? Un poquito lo que comenta Ingrid, la verdad que es muy importante un lugar asistencial donde se sientan contenidos. Nosotros somos un año abierto donde los padres no tienen restricción de horarios y pueden acompañar a su hijo todo el tiempo y un plantel de enfermería donde acompaña al bebé y también a la familia. Así que es muy importante eso. Contención, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco a las dos. A ver, ¿hay algo que me haya olvidado contar, preguntarles a ustedes? No, creo que no. Fundamentalmente tratamos por este medio y además nosotros personalmente nos ocupamos de llamar a las mamás de los bebés prematuros de que sea un poco más masiva la fiesta, de que la gente sepa qué es lo que festejamos, ¿sí? Y para que la gente se acerque, nada más. Bueno, ¿lo tuyo? Nada, invitarlos de vuelta, ¿sí? Informarles que la fiesta es el viernes 17 de noviembre, después de misa, 12 y media. Primero se celebra con la misa y después se hace la fiesta en el parque y el hospital, como todos los años. Y además dentro de la semana del prematuro tenemos dos actividades que se va a dar a la comunidad. El RCP para padres, que es el día lunes 13 durante la mañana y el miércoles 15 durante la tarde. Yami, gracias. No, por favor, gracias a vos. Ingrid, gracias. Un gusto. Nosotros qué decir, ¿no? Del Hospital San Juan de Dios y del área de comunicaciones agradecerles de corazón que nos permitan descubrir, ¿no? Un tema nuevo cada semana, cada vez que llegamos aquí. En este caso, los prematuros, los chicos, ¿eh? Que nacen un ratito antes y que están muy bien atendidos por buenas manos. Pausa en Buenos Aires hoy, vamos. Pausa en Buenos Aires hoy, vamos. Pausa en Buenos Aires hoy, vamos.